Ahorita vamos a ver a que le damos un disco A esos que están bailando Saludos Tommy Ahorita vamos a ver a que le damos un disco La necesita Su sencillez se vive de dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Ahorita vamos a ver a que le damos un disco Ahorita vamos a ver a que le damos un disco Y eso que se vive de dicha mi alma Su sencillez se vive de dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y me invito a volar y me parece negar A mi nacayita Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y me invito a volar y me parece negar A mi nacayita Nacay, nacay, nacayita Soy tan feliz amor al verte cerquita Nacay, nacay, nacayita Yo la agradezco a Dios por ser tan bonita No te quiero Y nada de chica ¡Joder! 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 Bailando bonito Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y me invito a volar y me parece negar A mi nacayita Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y me invito a volar y me parece negar A mi nacayita Nacay, 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 nacayita Estoy de aterrizza en hora al verte cerquita Nacay, 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 nacayita Yo la agradezco a Dios por ser tan bonita ¡Joder! ¡Joder!